Bueno pues bienvenidos de vuelta chicos, nuevo capítulo de leyendas, el Garden Warfare 1 En esta ocasión tenía muchas ganas de jugar el cactus de el futuro, así que ya lo tengo por aquí preparado Lo llevo con este accesorio que me parece que da bastante bien a la temática del personaje Así que sin más chicos, vamos a comenzar Antes de nada también recuerden dejarme por los comentarios sus personajes favoritos Personajes que a ustedes les gustaría ver en esta serie, en esta sección Y bueno, los personajes que vean que tengan más likes, más comentarios o que simplemente apoyen más veces Serán personajes que bueno, trataré de traer en otros episodios y demás Así me doy cuenta de que personajes son los que más les gusta ver por el canal Así que chicos, sin más, vamos a comenzar porque veo que aquí hay muchísima fiesta Pero muchísima, muchísima fiesta, yo me voy a hacer para atrás Porque esta gente parece que viene fuertecilla, eh No sé yo, pero este Brain se ha venido a meter aquí de plano hasta la cocina Se ha venido a meter hasta nuestro respawn, eh No sé qué rayos, andan muy agresivos esos zombies Andan muy agresivos esos zombies Mira hasta dónde llegaron, o sea yo acababa de reaparecer y ya los teníamos aquí a un metro De nosotros prácticamente Prácticamente, pero bueno A ver, a ver qué tal se nos da esta partida chicos De momento, pues ahí lo llevamos Creo que me saqué una kill nada más Pero debo de decir que yo tengo un conflicto con los disparos recargados Ya lo he comentado varias ocasiones Los disparos recargados muchas veces me suelen Me suelen, no sé, estresar bastante Porque cuando inviertes tiempo en un... Mira Cuando inviertes tiempo en un disparo Y ese disparo lo fallas Eh, no sé, me empiezo a frustrar Me empiezo a estresar Me empiezo a... No sé, a perder la calma Y todo eso Chicos, voy a tratar de jugar lo más calmado posible Lo más sereno posible Y sobre todo Mantener esa puntería Lo mayormente posible Para sacarle provecho a los disparos recargados chicos Que es lo más importante de este personaje ahora mismo Dios, vaya atropello que me acabo de llevar ahí Así que Vamos a tratar de jugar lo mejor posible chicos Hay que tratar de capturar eso Hay que tratar de llegar hasta el final Y tratar de sacar un buen marcador Eh Dios, acabo de... Me acaban de levantar ¿Qué rayos? No entiendo nada No entiendo nada chicos Creo que el equipo está capturando, ¿verdad? El equipo capturó un poquito A ver, tampoco quiero que capturen tan rápido Porque necesito algo de tiempo Para empezar fuerte Empezar con una buena cantidad de kills en primer jardín Ya saben que suele ser mi estrategia Tratar de empezar lo mejor posible Tratar de que el primer jardín sea provechoso Pero muchas veces depende más de suerte Que realmente de ti mismo Muchas veces el equipo Se mete a capturar En plan súper rápido Y bueno Muchas veces Te puede llegar a joder el plan Bien One shot A ver si... ¡Vamos! ¡Uh! ¡Qué ricos one shots! ¡Qué ricos one shots! ¿Eh? A ver si lo revive o algo ¡Eh! Echar una mano aquí ¡Bien! 67 ¿Eh? ¿Y este? ¿Y este? No sé qué estaba haciendo No se movía Pues me lo llevo Perfecto, perfecto, perfecto Lo necesito eso, eh Revivelo ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien! Ahora tú revivelo a él ¡Vamos! Bueno, pues si vienen aquí Y me regalan kills Pues yo no me enojo La verdad Si vienen aquí Y me regalan kills Pues mira Yo no me enojo La verdad, eh ¡Vámonos! Estoy reventando En un momento, eh Estoy reventando En un momento, chicos Tengo uno en la espalda ¡Ah! Tenía uno en la espalda Chicos Pues nada Me pongo en 10 kills Nada más empezar Esa reparición de antes Me ha venido muy bien No sé qué ha pasado No se movía uno Luego llegó otro Lo revivió Lo maté Y luego así todo el rato Y me ha servido Me ha servido ¡Eh! No sé quién me está queriendo Reventar por la espalda De nuevo ¡Vamos! ¡Bien! Tratar de one-shotar gente, chicos Lo más importante Con este personaje Bien, bien, bien Buena, buena Y echando la mano al equipo Venga va Venga va, chicos Ya de momento Vamos bastante bien Para hacer primer jardín, eh Así que Deberíamos de concentrarnos pronto Ya en el tema de la captura ¡Dios! El daño que también tienen ellos, eh El daño que también tienen ellos ¡Wow! Vale, vale A seguir, a seguir, chicos Dos minutos con 40 Bien Tenemos buen tiempo todavía Tenemos la mitad de la barrita Pero como que noto a los zombies Un poquito más fuertes que nosotros Los veo guiando juntos Los veo Jugando un poquito más organizado Que nosotros Así que no hay que confiarse El tema del tiempo Ya lo saben Lo hemos comentado En muchas ocasiones No hay que confiarse En el tema del tiempo Hay que tratar de jugar Es mejor que nos sobre Tiempo A que nos falte tiempo Muchas ocasiones, eh Eso es Muy importante Dale, cuidado Dale, cuidado ¡Pisa la papapum! ¡Uf! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! Van todos juntos Van todos juntos Oh, me reviven Muchísimas gracias, eh Así que logro cargar un tiro bueno No puedo creerlo Que lo haya fallado No puedo creer Que lo haya fallado de nuevo No puedo creer Que le esté fallando todo ¡Eh! ¡Uy! ¡Buenísima! ¡Wuhu! El problema es la captura, chicos No puedo, eh No puedo, no puedo capturar No puedo avanzar más de aquí ¡Ala! ¿Qué pasó? ¿Me acabo de revivir? ¿Qué rayos acaba de ser eso? No duré Nada De ver Pero nada Literalmente Ni un segundo duré vivo ¡Lul! Ni un segundo duré vivo ¿Qué rayos acaba de ser eso, chicos? No tengo la mínima idea Eso fue muy extraño, eh No duré ni un segundo vivo No duré ni un segundo vivo Nos quedan 50 segundos Ojalá podamos capturar de verdad No, no vamos a poder, chicos Yo con este personaje No, no me veo No me veo bien para capturar, eh O sea, no me veo fuerte No puedo decir Ah, voy y me meto 3 contra 1 Y les gano La verdad es que no Este personaje es de más paciencia Más ir Metiendo Disparos contundentes Disparos Que vayan haciendo la diferencia Pero así como en plan Todos contra mí No, eh Por ejemplo Como ese tiro No puedo creerlo ¡Oh! Se quedó a nada Buena, buena, buena Esas papapums Dime que el equipo lo captura Dime que el equipo lo captura ¡Vamos! Ustedes pueden, chicos ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien equipo! ¡Bien, bien, bien, bien! Ahí todo el mérito Para mi equipo Definitivamente Yo ahí no he hecho nada No he hecho nada Y mi equipo Se lo ha sacado muchísimo, eh Vamos Aquí podemos sacar todavía cosillas Bien, 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 bien Recargamos No, ya me mataron Va, no pasa nada, chicos Vaya Vaya primer jardín brutal, eh Nos hemos ido A más de 20 kills En el primer jardín Me parece una cosa buenísima De verdad que cuando Cuando fallo todos los tiros Fallo todos los tiros, eh No puedo creerlo No puedo creer que nos estén matando En respawn Y nadie le haga nada Nadie le hace nada A ese soldado ¿Cómo es posible eso? Creo que ya no ¿Quién queda vivo? No sé quién me está matando Yo acabo de respawner Y ya me están matando No, no, no me explico bien cómo No me explico muy bien cómo Pero bueno, chicos Ya vamos súper bien Hemos tenido un inicio Un arranque de partida Muy, muy, muy aprovechable La verdad Se acaba de llevar Un tremendo one shot De ese zombidito Es que esos one shots Son una delicia, eh Bien Otro por ahí Bien Oye De repente Lo estamos jugando bien, eh Bien Oye De repente De un momento a otro Lo estoy jugando súper bien De un momento a otro No Oh, sí lo maté Uh Vaya, vaya, vaya Vaya encontronazo Que nos acabamos de sacar ahí Bien, bien, bien A seguir, chicos A seguir Tiros recargados Muy importante Y ya digo Sobre todo Tener la calma La paciencia Para no fallarlo No dispararlo Ahí se va Sino tratar de dispararlo Lo mejor posible Bien Lo detenemos Tengo una torreta arriba Ay, esa torreta Me jodió mucho Esa torreta Me jodió mucho Y estaba full Claramente Estaba full Claramente Vale A seguir, chicos A por esa torreta, eh Esa torreta nos jodió Bastante A mí y al girasol Que veníamos juntos Míralo, ahí está Muere, 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 muere Bien, fue esa torretita Mínimo hemos ayudado A que cobremos venganza Bien, ya cayó A por el Z7 A por el Z7 A por el Z7 A por el Z7 Todos Bien Hola Todo el respawn De la derecha Lol Todo el respawn De la derecha Lol El respawn De la derecha Eh Acabo de reaparecer Denme chance No veo nada No veo nada No vi nada No sé qué pasó Hola papapú Uh Bien, bien, bien Dejé las papapúes Antes de morir Y han servido de algo Han servido de algo Chicos Dos minutos Venga, la partida Se está poniéndose Intensa, eh La partida Creo que se está poniendo Algo intensa Alguien mate ya ¿Qué? ¿Qué me mató? ¿Apestosa la mofeta? ¿Qué? ¿Y dónde estaba? No sé Acabo de salir Y ya no Y o sea Mis puntos de vida Estaban en ceros Hola ¿Qué? ¿Cómo es que esa cosa Mata tanto Tanto con el rayo? Se supone que el rayo No tiene daño Apenas Vamos, vamos Todos a por él Focus ¿Qué rayos? Nos están acorralando Están viniendo Hasta nuestro respawn A matarnos Pero qué rayos Uy 102 puntos ¿A cuánto se quedó De vida? Nah Eso es mucha vida ¿No? 78% Le saqué 102 puntos De vida What the fuck De un tiro Tenemos que ir A la captura Chicos Tenemos que ir A esa captura Lo más rápido posible Solo nos queda Ya un minuto Bien, bien, bien No, no, no 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 Mátalo 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 Bien Uff Chicos Chicos Llevo 31 kills Vamos súper bien Pero la captura Es que no podemos llegar O sea No puedo atravesar Ni siquiera la calle No puedo siquiera Atravesar la calle Esta De aquí del respawn A por él A por él A por él Venga ya la carnívora La de Remina debe matar Bien, bien, bien Tenemos que ir ahí Vamos, vamos No puedo creerlo Lo que pega Esa cosa Dios Ve lo que pega O sea Nadie le puede hacer nada 18 No No quiero perder No quiero perder Esta partida Vamos súper bien No la quiero perder No la quiero perder Por favor No Donde la pier No, 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 no Chicos Si se pierde Voy a jugar otra aquí O sea Me da igual Pero es que Este inicio de partida Fue muy bueno Ah Venga, va Vámonos a una segunda partida Chicos Una pena que se haya perdido De verdad Ah Pero es que ya llevo Un montón de rato Queriendo grabar este video Ya llevo como mínimo Cinco partidas Antes jugadas Y la verdad Ya me cansé De repetir todo el principio Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Así que chicos Vamos a jugar Una segunda partida Al final Vamos a ver Cuántas kills Me hago entre las dos partidas De momento Me saqué 31 32 Creo que si esta partida Pudiese haber continuado Hubiese sido Una masacre Muy muy divertida Pero bueno Lástima El equipo No apoyaba mucho Y también ellos Estaban jugando muy fuertes El Super Brains Había El Super Brains El soldado Y un científico Me están haciendo focus a mí O sea Se nota clarísimo Que son suscriptores Pero aún así Logré Logré sacar más que todo El lobby completo Nadie logró superarme Así que perfectamente bien Chicos Vamos a esperar A que una segunda partida Comience Y lo siento por meter Dos partidas en una Que son partidas No son tan buenas Bueno No son tan largas Pero bueno Es que ya digo Que ya me cansé Es como la sexta vez Que grabo Toda la intro Y que digo lo mismo Y ya 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 Suficiente Aquí vamos con la segunda partida Chicos De verdad Lo siento mucho Pero es que No puedo No puedo Y ahora Saben que va a pasar Esta partida va a durar hasta el final Va a ser super buena Ya lo conozco Esta historia Yo ya me la conozco Yo ya me conozco Esta historia Me ha pasado muchas veces Pero bueno Pues ni modo Les apuesto Que si ahorita Empiezo Esta partida Como si fuese El principio del video Les apuesto Que va a salir mal Pero como ya La vida Vio que esta No va a ser El principio de la partida Ahora si va a salir bien ¿Por qué? Porque la vida Hace que a mi Todo me salga mal Esto es algo normal Llevo toda mi vida Haciendo las cosas así Ya estoy acostumbrado Así que No puedo hacer nada Básicamente No puedo hacer mucho Así que Nada chicos A morir Toca morir ahí Voy a intentar Tener un inicio fuerte Como en la partida pasada A ver si logramos También sacar Una buena cantidad De kills Y bueno A ver hasta donde llegamos Si llegamos al final Pues bueno Este video habrá durado Como 30 o 40 minutos Y si Si esta partida No dura tanto Pues habrá durado Un poco más normal ¿No? Un poco más normalmente Ya veremos Ya veremos A ver que sucede Todo depende un poco De la situación ¡Pum! Toma one shot Toma one shot ¡Uhú! Empezamos bien Empezamos fuertes Ya tres kills Nada nada mal Nada nada mal Trata de responer Lo más rápido posible Y a seguir Chicos A seguir A seguir One shoteando gente Estos one shots De 102 puntos Son tremendamente bestias ¿Eh? Los disparos Que hacen 101 punto De daño Son increíbles ¡Ah! Como fallé Ese tiro ¡Ay! Como fallé Ese tiro ¡Ah! Esto es lo que me frustra Esto es lo que me frustra De los disparos De los disparos recargados Chicos Eso es lo que me frustra Si trajeron un personaje automático Ya estaría reventando Esta gente muy fuerte Pero bueno No pasa nada No pasa nada Quería traer este personaje El día de hoy Y aquí estamos Y aquí estamos Y aquí estamos Bien Reventado Recargamos el tiro A ver A ver Vamos 102 puntos Dios Bien ¿Cómo bajar a un all-star? ¿Cómo bajar a un all-star De 100 a 0 En tan poco tiempo? Ahí tienen Una prueba De cómo se hace Chicos Le me reviven La plantor Se dio su vida Por mí Lo siento mucho Lo siento mucho Venga Voy a Voy a cobrar venganza No te preocupes Muerto Zombidito One-shoteado Brutal el daño A ver ¿Quién más está por ahí? Se lo comió una carnívora Se lo comió una carnivorilla Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Ah, que tengo uno aquí campeando Ah, que tengo uno aquí campeando Ah, que tengo uno aquí campeando No lo puedo creer Y solamente dispara a mí De los tres que estábamos aquí Solo me dispara a mí ¡Lol! ¡Lol! Se nota un montón Cuando me traen focus, eh Se nota un montón Cuando me traen focus, chicos Si te asomas Te mueres, amigo Nah, pues no No se va a asomar Tiene miedito Tiene miedito Venga, va Vámonos ¡Eh! ¿Cómo puedo fallar eso? No sé cómo le fallé eso Aquí viene ¡Ah, cómo me dio! ¡Ni siquiera me dio! ¡Qué falsedad! ¡Ni siquiera me dio! ¡Qué falsedad! ¡Qué falsedad! ¡No me dio! Juraría que no me iba a dar, eh De verdad ¿Dónde está? He muerto ¿Otra vez? Estos zombiditos Estos zombiditos Estos zombiditos Vale, vale, vale Arrépime, arrépime Buena, buena, buena ¡Hala! ¿Si vieron cómo lancé el disparo Hacia arriba? No entiendo por qué La verdad No entiendo por qué Lancé el tiro al cielo ¡What the fuck! No entiendo por qué Lancé el tiro al cielo Vaya tontería ¿Vieron eso? ¿Vieron cómo cargué el disparo Y lo lancé literalmente así? ¡Pum! En vez de disparárselo a él ¿Qué rayos? Ahí va a salir uno Toma, toma one shot Toma one shot A ver ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado que viene un conito Cuidado que viene un conito Ese conito ¿Por qué no se tira hacia nosotros? Ya está Ya se tiró Y ya se murió Bien Buena, buena, chicos Venga, a seguir A seguir ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Bien! Buena jugadilla Buena jugadilla ¡Uy! Ese zombidito Se quedó a nada de vida ¡Uy! ¡Dios! Se quedó a nada Bueno, ya se murió ¡Vamos! ¡Muere! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No! ¡Alguien dispárele! ¡Le saqué 54 puntos! ¡Alguien dispárele! ¡Le había sacado 54 puntos! ¡Ah! Alguien tenía que dispararle Nada más Y con eso era suficiente Con eso era suficiente A ver Vamos a ver No me va a dejar pasar esto ¿Verdad? ¡Ay, ay, ay! No sé quién fue el que puso eso ¡Otra vez usted! Este conito Y yo nos estamos encontrando Todo el rato Y no sé cómo es que me mata A mí el conito Se me hace de los peores Zombiditos Y ve Ese tipo nos está ganando Mucho con él, eh Es bueno jugando Con ese personaje Yo no voy a ir por el teleport Porque solo están campeando El teleport Voy a seguir mejor Pues aquí Snipeando gente Snipeando gente Snipeando un bot Ni modo ¡Muere, muere! ¿Listo? ¡Métete, métete, métete! ¡Métete, métete! ¡Métete, métete, métete! ¡Órale! ¡Métase! ¡Métase! ¿Dónde va? ¡Ah! Ya tuvo miedo, eh Tuvo miedo el dragoncito Se fue Ah, creo que ya se Ya explotó ¡Oh! ¡Acá está! No lo veo 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 No vi nada No vi No vi absolutamente nada, chicos Pues nada Solamente 14 kills Vaya mala suerte, eh Hubo muchas peleas Que las perdí Muy random No, es mío Entonces hay que me quitará la kill Viene un conito Hay que tratar de hacerle focos en cuanto caiga Espérate, primero el zombidito Ahora sí Bien Adiós, conito Humillado Bien, vámonos ¡Lul! Alguien se estampó con los conos Las minas de cono Ahí va uno Ahí va uno ¡No! Se me quedó Me acabó el tiro Se quedó un tiro, eh Se quedó un tirito Se quedó ¡A uno más! ¡Bien! Traigo racha, chicos Traigo rachita de cuatro Bien Snipeado No ¡Uy! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡A por el Brains! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Woohoo! ¡Buenísima jugada! Están saliendo bien las últimas jugadas, eh Están saliendo... Estas últimas jugadas están saliendo bastante, bastante bien Vamos Vamos a seguir snaipeando ¡Gente! ¡No! ¿Por qué? ¡Ay! ¡La puntería! ¡La puntería! ¿Vieron cómo ese tiro también iba... Lo iba a hacer bien? Y al final, en el último momento lo hice mal No sé qué me pasa a veces ahí, eh Este tipo de fallos son los que me... ¡Oh! Me acaban de revivir y me tienen que llegar a disparar con todo, chicos Me acaban de revivir y me tienen que llegar a disparar con todo Venga, vámonos, vámonos, vámonos A ver cuánto dura esta partida, chicos De verdad, me da mucha rabia que esta partida esté yendo ahora bien Y ahora que ya es como la partida, digamos, de complemento y no la partida principal Me da mucha rabia que las cosas salgan mal cuando uno quiere que salgan bien Y cuando uno quiere que salgan mal, eh... Digo, salgan... Sí, al revés, pues al revés No sé cómo lo dije, pero creo que se entendió lo que quería yo decir, ¿no? ¡Pum! Snipeado Este cactus, por culpa de ese cactus me mataron ¿Por qué? Porque no me dejó moverme No me dejó esquivarlo Me estorbó, básicamente Pero bueno, ya me revivió Pues aunque se vaya con eso Lo perdonamos Ciento dos de un tiro Pero tenían mucha vida Ay, 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 esos tiros recargados Son una... Son una presión, eh ¡Ah! Bien, 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 bien Venga, chicos ¡Venga, chicos! Ya estoy en primerísimo lugar del equipo Con veinticuatro Cuidado con las minas de... ¿En serio? O sea, ¿cómo es que me reviven? ¿En medio de minas? ¿Ahí me podría explicar eso? Alguien, supuestamente Alguien me revivió En medio de tres minas De cono ¿Cómo lo hizo? No lo sé No lo sé Ya está Por si... Sigue en el techo Sigue en el techo, amigo Sigue en el techo Sigue en el techo No, lo fallé ¡Ah! Venga, también lo maté ¡Vamos! ¡Vamos! Complicado, eh Creo que ya se va a quedar La partida en este jardín No estaría mal, la verdad Para que tampoco dure tanto este video No puedo creerlo Porque esta gente Está en el respawn O sea, literalmente ¿Qué rayos está pasando? ¿Por qué están en el respawn? No nos dejan ni siquiera salir No nos dejan ni siquiera salir A ver si... Nah, ya nos quitaron el teleport Pues ahora esto va a ser más complicado A ver si logro llegar a las 31 kills 32 que nos quedamos en la partida anterior Estaría bien para que fueran dos partidas similares Bien, una kill por ahí A ver, a ver Bien Un par de one shots por ahí bastante ricos Bien Vamos ¡No! ¿A cuánto se quedó? ¿A cuánto se quedó? A nadísima 25% de la vida, chicos ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! Se va a acabar la partida Y no voy a llegar Me van a faltar como una o dos kills ¡No! Si hubiera matado ese Z7 Hubiera quedado mejor la partida Pero bueno Se acaba ¡Ah! Pues nada, chicos Espero que hayan disfrutado El par de partidas del día de hoy Lamento mucho que Que, bueno No hayan durado como siempre O que no sean partidas Como de primer jardín a último jardín Ya saben que la mayoría suelen ser así Pero de vez en cuando Meto dos en un video Partidas específicas como esas Partidas que Solamente me salen mal Mal, mal, mal Pero Es que hay veces que uno también tiene sus límites Yo intento una partida Pero después de que la intento Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Hasta siete intentos Son más de una hora Dos horas Grabando el mismo video Entonces ya es como súper aburrido Jugar el mismo personaje Durante más de dos horas seguidas Y bueno O sea, termino metiendo dos partidas Porque ya O sea, llego a mi punto de frustración Que digo ¡Ya! O sea, llevo Si hay siete partidas Con el mismo personaje Ya me cansé Y listo Vamos a dejarlo por aquí Así que dejen un buen like Comenten aquí debajo Qué personajes quieren ver Y a ver si el próximo Se me da un poco mejor Porque este el día De verdad No tuve nada de suerte Un saludito a todos Y nos vemos En la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!